Por fin ya vienen paisanos el próximo mes con el favor de Dios, entonces ya son los últimos detalles de ellos y estoy viajando mucho, estoy trabajando bastante, me ausenté pero ya regresé. ¿Los ataques que te hacían anteriormente los fanáticos de Cristina Rivera o siguen escribiéndote? No, creo que siguen y siguen, pero yo la verdad ya ignoro todo eso y tengo muchas razones de que estar contenta, optimista y trabajando enfocada como siempre en lo que yo siempre he hecho que es cantar desde los seis añitos. ¿Y seriamente nunca has pensado en denunciarlos? Seriamente, por supuesto que cuando lo digo, lo digo seriamente, por supuesto que sí, pero eso es un proceso que me tomaría tiempo y me absorbería desgastarme nada más porque no tiene ni caso ni sentido, los odiosos siempre van a existir, para bien o para mal siempre existen, entonces mira, yo me enfoco en lo bonito, lo demás que se me restaña.